saludos chicos le hablo a 29 ministradores de esta plataforma con aquí tenemos lo que es un motorola el cual le vamos a quitar la cuenta fuera de peso lo vamos a hacer rápido porque ya tengo que entregar el equipo y tengo que hacer el vídeo antes de irme entonces lo ponemos en español y le damos siguiente saben que tienen que conectarse a una red wifi para poder hacer el procedimiento como ven aquí me dice omitir pero creo que yo tengo aquí quiere omitir la conexión de red damos que no ponemos la contraseña y vamos a darle así a mayúscula menos 126 126 minúscula esa sería la contraseña del wifi mío así que esperamos que se conecte vamos a estar utilizando lo que es la herramienta ftp para poder enviar el mensaje push para que podamos entrar al youtube directamente sin necesidad de activar tal bar etcétera recuerden suscribirse a la plataforma darle me gusta si te gustó el contenido si esté libre de una ayuda o de algo similar pues pues aquí vamos a hacer lo siguiente quiero esperar que pase para mostrarle que si tiene la cuenta de google y que el método si funciona por eso estoy esperando a que pase ese proceso bien aquí le damos no copiar son habilitar a él el icono de del mapa ok y como ven dice omitir es porque ya yo he realizado el proceso pero vamos a hacer el proceso para que ustedes vean cómo se hace entonces le damos para atrás o nos quedamos ahí mismo y enviamos un mensajito nos vamos aquí en este apartado no va a abrir google lo cancelamos ya lo podemos desconectar para ganar interferencia le damos no gracias y aquí vamos al apartado donde dice gsm perdón vamos a entrar en el rom bypass aquí pinchamos la primera crédito el de creador de la página y nos vamos a la parte donde dice screen smart y aquí se nos va a presentar estas cuatro opciones le vamos a dar patrón y van a agregar el patrón hasta que el dispositivo lo reciba si ven que lo recibió ahí y te marcó eso es un éxito en caso de que no te presente esa pantalla lo que tiene que hacer es por ejemplo yo le doy así acepto porque ya lo hice verdad me manda hacia atrás nuevo o tengo que darle hacia atrás pero si usted no representa tienen que entrarle nuevamente ahí dice que ya está agregado entonces en el momento de poner el patrón lo que tiene que poner el patrón varias veces hasta que el celular entre en shock o cree el propio bucle y te deje permitir colocar el patrón cuando tú lo agregues te va a devolver y no te va a presentar la pantalla que te acabo de indicar anteriormente y tendrás que volver a hacerlo volver a hacerle varias veces hasta que entre en shock y el dispositivo hago un bucle y te deje agregar el patrón entonces ahí lo que tienen que hacer es darle hacia atrás y atrás atrás y atrás y atrás y atrás y cuando le dices atrás volver le dan a comenzar quedan aquí donde dice omitir y aquí donde dice omitir van a saltar el asistente de configuración y van a decirle que no a la copia de seguridad va a estar comprobando las informaciones en los servidores de google y van a decirle omitir al final entonces aquí como ven ya la cuenta se ha eliminado completamente la versión de este equipo o la seguridad de este equipo es la siguiente de marcamos eso para que no se actualicen por el momento aquí lo dejamos igual aquí le damos siguiente y eso sería ya lo último aquí estamos con la configuración del dispositivo aquí nos vamos ajuste bajamos bajo dice acerca y vemos que estamos en la versión 12 de android y aquí verificamos también lo del sistema que sería aquí acerca del teléfono si nos vemos vamos donde dice información del hardware del software la parte importante ven aquí tenemos la versión y la seguridad sería la primera de mayo de 2020 2023 sino más recuerdo creo que esa es la última seguridad entonces donde lo vemos más aquí abajo vamos a ver aquí donde dice ok buscamos ayuda y problema en fin en que esa es la seguridad primera de mayo acerca del dispositivo veremos si me estoy equivocando que como el nombre del dispositivo que no ok modelo la información tiempo se me travió la parte pero está bien yo sé que la primera de mayo de 2023 así que mi gente sería todo por vídeo tutorial suscríbete al canal dale me gusta y nos vemos un próximo vídeo si se te pierden algo déjamelo en los comentarios yo seré útil para ti nos vemos un próximo vídeo